Estamos trabajando muy contentos, muy ansiosos para que esto salga bien en conjunto con los vecinos, con las distintas instituciones y bueno, para que la gente también pueda trabajar, ¿no? Que es un día donde esperamos mucha convocatoria de gente sábado y domingo a partir de las 2 de la tarde y bueno, en cuanto se nos calme el mar tenemos actividades náuticas para ofrecer también un poquito de cicloturismo aventuras en las zonas de campo, ¿no? trabajando con los chicos de geología y después las ferias de artesanos y también, bueno, maricultores por supuesto, los mariscos no pueden faltar y la gastronomía que se va a llevar a cabo en la principal de Caleta Córdoba vamos a hacer un cierre de calle donde la actividad se va a manejar de manera peatonal en el ingreso van a poder ver el escenario al ingreso del barrio y después toda la calle peatonal hasta la zona de la escuela el ingreso va a ser por atrás del centro cultural y van a poder reintegrarse al barrio atrás de la vecinal toda la parte principal de Caleta va a estar ocupada por turistas y caminantes queremos que en un tiempito más, que espero no se alargue mucho más esté habilitada con todo lo que requiere la naturaleza, ¿no? toda la vista que tiene desde Roca Colorada para acá pueda la gente expandir un poco más el terreno para allá adentro porque ahora, bueno, es medio imposible pasar pero cuando eso suceda vamos a poder visitar con más frecuencia Busque Petrificado, Roca Colorada, Valle de la Luna ¿Y habrá competencia de pescadores también aquí en el muelle? Sí, un torneo de pesca kit que lo organiza el municipio de la ciudad así que, bueno, en las páginas están los links para que se puedan inscribir eso va a estar entre hoy y mañana las actividades náuticas lo mismo como son clases adentro del mar de forma gratuita va a ser como más reducido para poder regularlo mejor y sí con inscripción previa